¡Hola pequeños merluzos! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia del dios Poseidón. Nada más la fe se lo comió su papá. Su hermanito Zeus se fue a salvar. Su tridente un arma letal. Se convierte en rey del mar. Es formido, es viril. Mal marido, provoca terremoto. Dios elegido tiene hasta un delfín. ¡Come on Jason, let's go run! Se enfrentó a gigantes con gran valor. Él es doce y dos. Conseguir dudades de su pasión. Poseidón. Contra Zeus conspiró. Y Zeus le castigó. Con Apolo construyó. Una muralla en Troya. Como nadie les pagó. Poseidón se cabreó. Envió una inundación. Se les fue la olla. Ha de meter a posada sin descansar. Ven pa' acá morena. Para allá. Como llegó a puedo escapar. A mi hija hay de encontrar. Pero él se transformó en cortel. Y ya imagináis el resto. Dime que el caballo no eras tú. Y tuvieron Poseidón. Transformado en agua de fecundón. Él es Poseidón. Dios el Poseidón. A veces realiza una buena acción. Poseidón. Atenea descubrió. A su tío Poseidón. Dándose un revolcón. Con su sacerdotisa. Se enfadó y la convirtió. En un monstruo muy feroz. A una cueva la mandó. Lejos de su vista. Fue Perseo y le hundiñó. Un meneo y le arranca la cabeza. Y del cuello al monstruo le salió. Un pedazo de un tío. Va teniendo hijos de dos en dos. Él es Poseidón. Es como su hermano tal vez peor. Poseidón. Y recordad. Cuando vais al baño y os salpica un poquito. Es Poseidón dándoos un besito.